Música Tenemos quemados, macheteados, zoofilia, todo eso existe desafortunadamente. Todos los casos se van atendiendo, primero se evalúa el animal, porque también tiene que cumplir la parte médica, que tiene muchas otras cosas. Pero esas partes se van cubriendo, créeme que el animal tiene la capacidad de olvidar. Mientras vaya viendo que todo es amor, cuesta. Unos animales te salen en un mes, en dos meses, y otros animales, como esta otra que te dije, tres años. Música Vamos a cargar, vamos a cargar, mochita. Música Ay, cosita, sí, mi vida, sí, mi corazoncito, eres bello. El amor que le tenemos a ellos, es mucho, va mucho más allá de nosotros. Muere algún perrito, lloramos, a veces yo en estos días lloré uno, que yo había rescatado, pero lamentablemente no sobrevivió, murió, pero me había encariñado con el perro, y lloré hasta donde tú no tienes idea, hasta más tarde, cuando es necesario nos tenemos que quedar para alimentarlos. Así que esto es un, una, o sea, algo que te nace a ti, que tú quieres, o sea, no es todo el mundo el que le nace esto, o sea, de limpiar, recoger caca, las jaulas, lavarlas, entretenerlo, estar con ellos, todas las personas no tienen esa vocación. Tuvimos uno que era bien agresivo, que ya no está con nosotros, ya le conseguimos jugar, se llamaba Mackenzie, era un perro que era bien, o sea, era un perro muy agresivo, fue maltratado, y por haber sido maltratado, el perro se volvió agresivo, pero el perro después ya ha aprendido a tener cariño y todo, que más, ya lo adoptaron. Los animales que llegan a nosotros son animales que han llegado en situaciones graves y extremas. Estamos hablando de atropellos, de maltratos graves, como falta de alimentación, por ahí están desnutridos completamente, atropellados, macheteados, quemados, todo lo que se les pueda ocurrir. Esos animales aquí encuentran un lugar donde pueden ser rehabilitados y terminar en lo que todos deseamos, que es una adopción feliz. Estos animales vienen de situaciones muy graves, entonces no tan solo vienen heridos físicamente, sino que vienen heridos psicológicamente. Los horarios de juego, los horarios de caricias, la alimentación juegan parte en eso, porque va con todo lo positivo. Son cosas que ellos saben cuándo hacerlo, lo hacen constantemente hasta poder sacar a ese animal del shock que viene. La mayoría del perro que ha sido golpeado, aterrorizado, viene a temeroso, porque le han pegado con escobas, con palos, con lo que sea. Ese animal ve un humano o ve una mano levantarse y para él es lo último. Y esa es una de las partes que queremos romper siempre, que vuelva a confiar en la mano humana. Yo soy una de las que recibo muchas llamadas y recibo muchas personas diciendo que quieran dejar su animal o están buscando un lugar para dejar su animal, porque ya el animal está viejito o porque el animal se porta muy mal, que le daña a los maceteros, este tipo de cosas. Y a veces me pongo a pensar, ¿tanto tiempo haber vivido con ese animal para que al final como que moleste? ¿Para qué tenemos animales si vamos a considerar que eso es un mueble que cuando ya no nos sirve o cuando nos hace daño lo echamos? Porque recibimos 10 hasta 20 personas al día o mucho más diciendo que es más lo que quieren abandonar que lo que quieren adoptar.